Muy buenos días. Quiero agradecer a quienes han organizado este congreso su amable invitación. Hablamos ya hace unas semanas de que tendría que estar en un congreso de estas características. Quiero saludar en primer lugar a las autoridades, al alcalde de Salamanca, al consejero, a Juan Luis también, por supuesto, es presidente de la 19 de abril y, desde luego, por supuesto, también agradecer a Ramón su invitación. En fin, a los representantes de la universidad, al vicerector, a todos los que, desde todos los puntos de la geografía de Salamanca, también de Castilla y León, de Portugal, están hoy aquí, a los miembros de la asociación, a todos los asistentes. Yo no podía faltar en el primer congreso internacional de vacuno aquí en Salamanca y, por eso, creo que mi obligación, en primer lugar, es agradecer y felicitar el esfuerzo a la asociación 19 de abril por su organización y por su labor. Estamos en un lugar especialmente adecuado para celebrar este congreso. Castilla y León es la comunidad autónoma con más vacuno y, dentro de Castilla y León, Salamanca emerge con claridad con el número de animales porque es la provincia más destacada. Tenemos en Castilla y León el mayor censo de vacunos de España, un millón y medio de cabezas aproximadamente. Somos la comunidad autónoma con mayor número de vacas nodrizas, unas 600.000 en toda la comunidad autónoma. Pues bien, la mitad de ellas están en la provincia de Salamanca. Esto dice bien a las claras la importancia del vacuno en Castilla y León, pero también la importancia del vacuno en España. Aquí conocemos muy bien, por tanto, el valor del vacuno, el valor económico con cerca de un 20% de nuestra producción ganadera, cerca de 600 millones de euros, pero también, más allá del valor económico, el valor social. Un valor social muy importante porque generáis empleo y fijáis población en el medio rural. Me parece muy relevante en estos momentos en los que entendemos que las políticas de lucha contra la despoblación deben ser un eje fundamental. Y estar comprometido con los profesionales del campo y con los ganaderos creo que es digno de destacar. También el valor medioambiental que desarrolláis, que desarrollan las explotaciones ganaderas, porque contribuís desde luego a proteger, a cuidar, a mimar ecosistemas insustituibles tan típicos del área mediterránea, pero especialmente en Castilla y León y sobre todo en Salamanca, que es la ADESA. Aportáis toda la diversidad genética de la cabaña bovina. Y quiero deciros que merecéis todo el apoyo y por nuestra parte, por parte del Gobierno de Castilla y León, lo vais a tener. Y ante los ataques que estáis recibiendo, que a veces proceden por miembros del Gobierno de España de manera incomprensible, yo quiero deciros que la Junta de Castilla y León, el Gobierno de Castilla y León, siempre vamos a estar a vuestro lado. Yo creo que es bueno insistir en que aquellos ministros que quieren salvar el planeta, malamente lo van a hacer si no son capaces de proteger los intereses de nuestro país, de España. La verdad es que deberíamos recordar la entrevista de Navidades, pero yo prefiero olvidarlo, porque quien denigra la magnífica calidad de la carne que ofrece nuestro país, tan importante como ya he dicho en nuestro país, pero en esta comunidad autónoma, y muy especialmente en Salamanca, pues es mejor olvidarlo. Pero es verdad también que la semana pasada insistió una vez más en pisar el mismo charco con otro regalito, que es predicar un tajazo del 50% al consumo de carne y de leche en nuestra alimentación. Me parece un gravísimo error. Y lo que es peor, vuelvo a insistir, Quien perjudica no solo es el ministro, sino quien perjudica son las políticas del Gobierno de España a un sector, el agroalimentario y en especial el cárnico, tan importante para la dieta equilibrada como tan importante para la economía, el valor social y medioambiental de nuestra tierra, como ya he explicado. Y es verdad también que esos virajes en temas de política internacional tienen consecuencias muy directamente en este sector, porque nuestras relaciones con Argelia no son solo energéticas. Argelia era un destino principal de nuestra exportación de carne y de animales vivos y ahora, por esos errores estratégicos en política internacional del Gobierno de España, está reduciéndose a la mínima expresión por parte de Argelia esa relación comercial que teníamos en la exportación de vacuno. Y claro, eso tiene un coste, porque quien lo paga sois los ganaderos españoles, sois los ganaderos de Castilla y León, sois los ganaderos de Salamanca. Estas malas políticas, además, se suman al aumento exponencial que estáis sufriendo en los costes energéticos, al encarecimiento de los piensos, especialmente agravados por la guerra en Ucrania, y a un escenario en que el Gobierno parece que está más preocupado de subir impuestos que de ayudar a los sectores que tan mal lo están pasando por estas cuestiones ya mencionadas. Quiero decir que, Castilla y León, nosotros apostamos por la industria agroalimentaria. La carne es la que más contribuye a la industria agroalimentaria. Una de cada cuatro empresas agroalimentarias de esta tierra es una empresa cárnica. Eso también dice bien a las claras la importancia no solo de la industria agroalimentaria, sino también de la industria cárnica dentro de todo el valor de la industria agroalimentaria. Por eso siempre vamos a remar a vuestro favor. Siempre vamos a estar con vosotros. Y lo digo ahora que ya estamos asentados en un Gobierno fuerte, sólido, unido, acoplado, actuando y gobernando con normalidad. Y desde esa normalidad vamos a impulsar campañas de imagen en la sociedad y en la educación para destacar la calidad de vuestros productos, de los productos de Salamanca y de Castilla y León, y también impulsando en Castilla y León beneficios especiales para el medio rural. Estamos tramitando rebajas fiscales para el medio rural, que supondrán un ahorro superior en torno a los 15 millones de euros anuales y que van a beneficiar a más de 275.000 personas. Deducciones por natalidad, rebaja en transmisiones de negocios y de explotaciones agrarias prioritarias, y también la bonificación de arrendamientos rústicos. Vamos a mejorar una bonificación que ya estaba anunciada del 95% en las licencias de caza y pesca, pero vamos a incrementar esa bonificación hasta el 100% para las licencias generales de caza y pesca. Habíamos anunciado, como saben, una bajada del 95% y también vamos a ampliar la validez de uno a cinco años estas licencias. Tasa cero, menos trámites para todas las licencias de caza y pesca que generan actividad económica en el ambiente donde vosotros os desarrolláis. Por otra parte, vamos a trabajar intensamente en un tema que sé que os preocupa especialmente, como es la sanidad animal, con un nuevo plan de control de las enfermedades más importantes y con una actualización de la normativa aplicable donde siempre vamos a tener en cuenta vuestros intereses. Vamos a procurar un pacto estable y equilibrado de los distintos agentes de la cadena alimentaria, con especial atención de los agricultores y ganaderos. También vamos a seguir dando un apoyo económico a todos vosotros. Deciros que la primera medida que adoptó el actual Gobierno de Castilla y León fue una medida, el primer día, la primera medida fue un plan anticrisis y dentro de ese plan anticrisis había una medida especial que ya habíamos anunciado de 10 millones de euros en ayudas directas al sector. Un aumento de fondos que va a permitir a nuestro sector agrario solicitar además préstamos para circulante en torno a unos 60 millones de euros. Son algunos ejemplos, rebajas fiscales, ayudas directas y también la posibilidad de solicitar préstamos con aval el apoyo del Gobierno de Castilla y León. Yo creo que son medidas importantes y quiero ratificar una vez más que el Gobierno de Castilla y León está a vuestro lado. El sector del vacuno es muy valioso para Salamanca y para Castilla y León y la presencia aquí del consejero y mi presencia así lo ponen de manifiesto y de valor. Felicito a la Asociación 19 de Abril, organizadora de este evento. Os deseo desde luego que este Congreso haya sido un éxito. Os hemos apoyado desde el primer momento y confío en que la iniciativa se consolide de cara al futuro y que no solo se consolide sino que además se convierta en un referente para el sector al que siempre vamos a defender. Y hablando de defender al sector, solo puedo concluir mi intervención con unas palabras de cariño por un lado, de reconocimiento por otro, para Juan Luis Martín Sevillano. Querido Juan Luis, tú has sido el motor de la asociación durante 17 años. Me sumo a este aplauso espontáneo y, como digo, de reconocimiento. Tú pusiste en marcha esta asociación, te has dejado la piel, has tenido una enorme generosidad de dar paso justo antes de este Congreso. Por eso, mis palabras tienen que ser, como digo, de agradecimiento por este esfuerzo impagable en defensa de los ganaderos. Para ti, este ya merecidísimo aplauso, os invito a todos a volver a reiterar el aplauso a Juan Luis. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.